Un incendio estructural registrado en una vivienda ubicada en la cuarta etapa Manzana FKC-16 de la organización Tobías Daza dejó pérdidas materiales la tarde de ayer. La vivienda es de propiedad de la señora Julia Costa, quien manifestó que las llamas se propagaron en el segundo piso en dos habitaciones, consumiendo los electrodomésticos y la infraestructura. El teniente Alex Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos, manifestó que hasta el sitio se trasladaron dos máquinas y cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Bayupar, sofocaron las llamas que amenazaban con extenderse a las casas vecinas, causando el pánico de los habitantes del sector, quienes ayudaron a apagar las llamas. Hasta el momento no se han cuantificado las pérdidas económicas y no se descarta que este incendio se hubiese ocasionado por un cortocircuito en las instalaciones internas. Nueva Clínica de Santo Tomás Además, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.